Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jesús Chavarría y este es un nuevo episodio de You Rocket y como ya se habrán dado cuenta, por supuesto, está con nosotros la linda Jackie. ¿Cómo estás Jackie? Muy bien, muchas gracias. Recién desempacada de la NASA. Sí. Vean la cara de éxtasis, de felicidad que tiene. La verdad es que soy muy feliz, vi muchísimas cosas, en las pocas facilities que vi, faltan algunas, pero vi muchísimas cosas, ya les estaré platicando y el nerd dentro de mí ya es ahora muy feliz, está demasiado contento. Sí, aparte ha estado compartiendo ahí en redes sociales. Sí, pero no he compartido todo porque es muchísimo material y había zonas en las que nos quitaban los celulares, entonces no les podía compartir mucho, pero sí grabé material. Pero bueno, ya nos está compartiendo en redes y yo les recomiendo que le den un vistazo. Y bueno, ya que sació su hambre friki yendo a la NASA, estamos haciendo aquí nuestra hambre mucho más, la que siempre tenemos, ¿no? La que siempre tenemos, la de costumbre. La de costumbre, ¿no? Y por eso le caímos aquí a Sonora Street Food, a Percherones, que es uno de los lugares en donde nos, la verdad que nos gusta caerle constantemente, pero además ahora no podrían habernos ofrecido un platillo más conveniente. Platícales, Jackie, ¿por qué te gusta tanto? De hecho, su cara de felicidad, el Homero Simpson dentro de Jackie, aquí sale. Claro, porque una de mis selecciones favoritas en toda la comida o con lo que siempre voy es que tenga queso y tocino, y esto tiene queso, tocino y carne, pero aparte está envuelto en tocino, es un burrito envuelto en tocino. Exacto, es muy rico y lo voy a probar, bueno, ya lo probé. Y aunque de alguna manera transgrede lo que es la tradición del burrito, ¿no? Porque es una, la tortilla está envuelta con tocino, aquí aplicamos la que bien dice Jackie y de Homero Simpson, todo puede ser envuelto en tocino. Todo puede ser envuelto en tocino. Y yo también estoy de acuerdo y la verdad es que está delicioso, pero en realidad este video no es para, para hablar de, de, del tocino, ¿no? No, 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 esto no es nuestra especialidad exactamente, comerlo sí, pero no hablar de él. Sí. En realidad vamos a hablar de, de Westworld, una de, de las series que más llamó la atención en su momento, el estreno de la primera temporada era muy esperado, la vimos completa y ahora pues acabamos de ver el primer episodio de la segunda temporada y realmente vale la pena comentarlo, ¿no? Pero empecemos por hablar de qué es Westworld, ¿no? Westworld es una serie que retoma una película que fue presentada ya por 1973, que fue dirigida por Michael Crichton, ¿no? Que es, por si, seguramente algunos lo ubican, pero bueno, es el responsable de muchas novelas que también fueron llevadas al cine, entre ellas Jurassic Park, que esa ya fue más para los noventas y que originalmente pues presentó esta película. Esta película muchos piensan que está basada también en una de sus novelas, lo cual no es cierto. En realidad él la escribió pensando en cuestiones cinematográficas, él mismo explicaba eso. Entonces no, no fue una novela previamente. Ahora, esta película planteaba, la premisa básica era que, que se creaba un parque de diversiones en el cual existía el mundo del oeste, en donde la gente podía pagar por vivir una aventura en el viejo oeste y se reproducían a los personajes a través de robots, ¿no? De cyborgs, ¿no? Que parecían seres humanos, en donde obviamente había, estos no podían dañar a los que, a los que. Claro, seguían las reglas de la robótica. De la robótica, que también nos ha planteado en su momento Isaac Asimov, y este, y bueno, incluso llegaban al punto en el que tenían que enfrentar al pistolero más peligroso de ese mundo, y, y este obviamente, pues no les podía hacer daño, terminaban perdiendo. Exacto. Que ahora que hay el detalle de esa película, es que el que interpretaba a ese, a ese pistolero era Joel Rainer. Joel Rainer es un actor clásico, representativo de las películas del oeste, que participó, bueno, simplemente participó en la de los siete magníficos, que es esta adaptación que hicieron de los siete samuráis de Akira Kurosawa, y que es un clásico, un clásico del oeste, y bueno, también fue Ramsés en la de los diez mandamientos. Joel Rainer es un actor icónico de la época dorada de Hollywood, y él participa en esta película. Exacto. Y él interpretaba a este pistolero. Por supuesto, el problema es que empieza a salirse todo de control, estos, todos estos robots, que así lo vamos a decir ahorita, ya después lo llamaremos de otra forma, se vuelven contra los usuarios, y obviamente contra sus propios creadores, y ese es el planteamiento básico de la película de aquel entonces, que además tuvo una secuela. Sí. ¿No? Que fue la de Future World, tuvo una serie de televisión. Sí. Que también trató de explotar el concepto, pero que ya lo hizo como en otro sentido, si la otra se enfocaba mucho más a la cuestión de la amenaza que representaban estas máquinas, del hombre contra su propia creación, las otras ellas se metían en una especie de thriller en donde querían meter, sustituir a mandatarios, en el, no, 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 ya se metían en otros rollos. Joel Rainer aparece, por cierto, en la secuela. Sí. Haciendo un pequeño cameo. Cameo. Eso es Westworld. Ahora. La película. La película, las sus respectivas secuelas, de allá de los setentas. Exacto. Ahora, la han traído, la trajeron de regreso, y es a través de lo que tenemos en HBO, que es Westworld, que es un planteamiento mucho más complejo, ¿no? Sí, empieza siendo, la premisa básica es lo mismo que la película. Comienza siendo un, no es, una atracción, no es tanto un parque de diversiones, pero es una atracción en donde los robots pueden meterse en cualquier fantasía y hacer que la gente viva completamente en esa inmersión viva cualquier experiencia que ellos quieran. Hay unas que son muy violentas y hace al usuario, pues, sentir realmente lo que sienten en esa fantasía, pero algo se sale de control, no lo sabes, en el primer capítulo no lo sabes qué es lo que se sale de control, y empieza a parecer que los robots saben mentir, no nada más saben reproducir una fantasía, sino saben mentirle a sus propios creadores, y esto es el principal conflicto de por qué empieza esta revolución. Sí, ahora, este refresh que hacen del concepto, me parece que llamó muchísimo la atención por la cantidad de cuestionamientos que incluyó, que son mucho más variados en relación a lo que era la obra original, ¿no? En este caso, o sea, se apega a lo que es la ciencia ficción más tradicional, esa que está al servicio de las reflexiones y a los discursos filosóficos existenciales, aquí sobre todo existenciales, y empieza a tocar temas con relación a qué es la conciencia, ¿no? Que es, este, de pronto, lo que representa dentro del ser humano los recuerdos, la importancia de los recuerdos en tu vida, y también creo que el punto básico de toda la serie. El punto básico de toda la serie, yo creo, no sé qué vas a decir tú, pero yo creo que es qué es lo que nos convierte en humanos. ¿Qué es, claro? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Que son todos estos elementos, y a eso iba, de hecho, precisamente, es hacer una reflexión con respecto a qué es lo irreparable, que eso es lo que se supondría, en el sentido claro de lo que está hablando la serie, que eso es lo que se supondría que diferencia hasta ese momento los humanos de los, de los robots, de lo artificial, lo que es irreparable. En el ser humano hay cosas que son irreparables. Pareciera que en estas máquinas, en estas máquinas que empiezan a cobrar conciencia, hay cosas, todo puede ser reemplazado, todo puede ser, ¿no? Y entonces creo que por ahí va también mucho del asunto, más la naturaleza del dolor. ¿Qué es? Es parte de, bueno, es el meollo del asunto en realidad. Exacto. Es hacia donde nos va a llevar la serie alrededor de todos estos episodios. Ahora sí estamos soltando, la verdad es que muchos spoilers, pero es que la serie se estrenó hace bastante tiempo. Claro. ¿No? Y, y pues ya vamos a hablar en realidad de la segunda temporada. Pero, 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 por eso estamos soltando tanta información. Pero es el meollo, en realidad, de todo el asunto. Que es, eh, digo, no, no quiero que nos concentremos en las teorías de lo que pudo ser. Creo que, que me gustaría más hablar, analizar de la manufactura de la propia serie, de cómo, de, de lo, de las, todos los, los detalles que hay en relación con su, con el proceso, con el desarrollo y con el concepto en general. Yo creo que la serie, así como en Game of Thrones, por eso la comparan tanto. Así como, no solo es como la gran producción y, y el tiempo que se toman en plantear a cada uno de los personajes y cada una de las situaciones. Sí, ¿no? Eh, esta, esta, este pequeño truco que es muy básico y que es a través del cual te atrapan. Y que Game of Thrones lo tenía heredado de las mismas novelas. Lo que hacía es que te encariñaras con los personajes para después matarlos. ¿No? Eso es lo que te hacía todo el tiempo que resultara brutal. ¿No? Estás queriendo ver qué pasa con ellos y de pronto, vea, esto se acabó, nos lo echamos y al que sigue. Acá no es eso. Acá en realidad lo que hacen es que te desconciertan en cuestiones de tiempo y espacio. Sí. ¿No? Tú no sabes y lo vas descubriendo hacia el final que hay cosas que pertenecen al pasado de lo que estás viendo que se confunde muy bien con lo que está sucediendo en la realidad. Más las ensoñaciones de estos que llaman huéspedes. Bueno, no, no, perdón, no, no de los huéspedes, de los anfitriones. Anfitriones. Los robots, bueno, los, los que de estas, que estas máquinas que están ahí son los anfitriones y los huéspedes son las, las que visitan, ¿no? Las ensoñaciones que ellos tienen y entonces trata realmente en primera de una búsqueda de ellos mismos. Sí. La confrontación con los, con los usuarios, con los, con las personas que en realidad van buscando y que es lo que conecta con lo que dices, lo de los instintos. Ellos van buscando un, un, una forma de entretenimiento, algo que los emocione, algo que, que, que les, que les provoque, que les detone cosas sin que haya consecuencias. Eso es lo que están buscando. Mientras que los, los anfitriones en realidad están viviendo la, ellos están condenados a vivir las consecuencias una y otra vez. El problema es que no hacían conciencia de eso. Sin embargo, cuando empieza a aparecer esta conciencia. Desarrollo. Es lo que crea todo el problema y todo el conflicto en realidad gira alrededor de este, de este asunto. Que además alrededor hay una serie de personajes que, que, que es, hay que decir que es muy acertado, ¿no? Está el personaje de este hombre misterioso, el que interpreta en Carries, que es heredado directamente también de las historias del western, de estos personajes de, 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 que rotos, ¿no? Oscuros, que no sabes cuáles son sus verdaderas motivaciones y que en realidad está directamente también conectado con la empresa y con todo este universo que hay ahí alrededor, ¿no? Entonces, creo que el ajustar todas estas piezas es lo que hace que la, que la serie funcione a muchos niveles. Que además, digo, una de las cosas que iba a decir es que tiene muchísima, tiene una enseñanza muy grande que dice que los robots, cuando se empiezan a revelar, la razón por la que se empiezan a revelar es porque son víctimas de los pecados de sus creadores y están pagando los pecados de sus creadores y es, es justo a esto que te referías de ellos viven todas, sufren todo lo que está pasando para que los huéspedes no lo sufran. Y ahora, Dolores, Dolores es muy importante porque es el punto crucial, la pieza que desata la revolución. Estos flashbacks que te trae para hacerte, para, para darte a entender que Dolores estaba puesta ahí por una razón. Ahora, todos estos elementos de los que tú estás hablando, estas líneas argumentales, la complejidad y las implicaciones que tienen y que bien sí pertenecen a la ciencia ficción, quedan revestidas con un excelente ejercicio de género. Sí. Que tiene que ver cómo retoman los diversos elementos de lenguaje pertenecientes al western para reacomodarlos dentro de este concepto que se sustenta en realidad sobre la estructura básica de la ciencia ficción. Exacto. Y que es a través de ahí que te enganchan. Yo, a mí, en realidad, de las partes que me encantan es la manera es que van estirando los puntos de tensión en la serie con momentos en donde trasladan esta grandilocuencia del viejo oeste. Esta grandilocuencia con la cual se llegan a regodear. Claro. ¿No? Pero esta grandilocuencia sordida en los momentos indicados y que, por cierto, y ya para hablar del episodio nuevo, del primer episodio de la segunda temporada, aquí se acentúan. Me parece que si en el otro eran un tanto más sorpresivos. Pero creo que también esos mismos puntos en algunas partes tienden a verse un poco lentos. Por ejemplo, cuando Mif tiene, uno de los personajes, tiene esta visión recurrente. Cuando ya se hizo bien manchada. Esta visión recurrente, cuando la tiene, llega a un punto en el que te desespera. Y eso también, eso le agrega un poco más emoción a cualquiera de los capítulos, porque justo te lo entregan casi al final de uno de los capítulos. Pero esa visión recurrente, que aparte tiene mucho que ver con el final casi de la primera temporada, a veces llega a sentirse un poco lento, llega a alentar un poco la serie. Pero fíjate que eso es precisamente a lo que me refería, con que aquí pareciera que el ejercicio funciona todavía mejor. Al menos en este nuevo episodio que estamos viendo. En este nuevo episodio, creo que tratan de dejar muy claro cuál es el camino que van a recorrer ahora cada uno de los personajes. Después de lo sorprendente que resultó el final, después de lo que pasa con Ford, de lo que hace Ford, de su plan maestro del que muchos han estado hablando. En este nuevo episodio lo que hacen es acomodar cada una de las piezas con cuidado. Sí. Y el ejercicio ya funciona. Este en donde en estos distintos códigos de lenguaje que pertenecen al western se acomodan muy bien en cada uno de los de las de las situaciones que nos permiten ver cuáles son al menos las motivaciones que tienen de inicio estos personajes después de lo que sucedió. Sí. Porque cada uno escoge sus distintos caminos y sabe qué papel va. Claro, porque además al final de la temporada parecería que Westworld como tal, Westworld se va a acabar. Parecería que llega a un inminente final y entonces nos prepara como qué es lo que va a pasar. Aquí en realidad me parece que lo que habían estado de alguna manera planteando de manera mucho más tajante en la primera temporada, aquí ya parece mucho más natural. Ya transcurre con mucha sutura. Ya no se extienden demasiado en lo evocador que podía llegar a ser algunas de las escenas de dolores, etcétera. En este nuevo episodio las acciones son mucho más directas. Ya no tardan tanto en suceder las cosas. Quizás el único en el que esta confusión todavía es pues es el ingrediente principal y juegan con Nelson Bernard. Porque obviamente él está tratando de ocultar realmente lo que es. Y eso se vuelve otro de los problemas dentro de la misma serie. Otro de los puntos. Pero ahora, por otro lado, hay que decirlo aquí, pues ya sabemos de qué va. O sea, ya sabemos que algunas cosas son del pasado, algunas cosas sí están pasando ahí y otras más pasaron en la temporada que estábamos viendo, que era lo que no sabíamos con la primera temporada y era con lo que nos enganchaban. En su afán de ser indescifrables nos atrapaban. Ahora ya no la sabemos, pero este si ese era como el gancho en la primera temporada, ahora el asunto es que ya nos encariñamos con los personajes. Ya no necesitamos tanto ese gancho con el que nos tenían atrapados. Y acá funciona perfectamente. En lo personal, a mí me parece que este es un muy buen episodio, sobre todo porque empiezan a encajar las distintas piezas. Ya es mucho más claro hacia dónde quieren ir y cómo va a funcionar. Sí, por supuesto, hay muchas teorías, se habla de que a lo mejor Ford va a regresar, de que en realidad. Estaría muy bien. No, la verdad es que yo no estoy tan de acuerdo, ¿sabes? Si ya se murió en la otra. Ya dije otro spoiler, lo siento, dije que iba a haber spoiler. Si se mueve, si hace eso al final de la primera temporada, estaría padre que ya no regrese, que realmente sea de verdad. Pero encajaría en el mundo en el que está, o sea, y encajaría en el género de la serie que nos ha estado mostrando, aunque también podría parecer que regresa y podrían estarnos mostrando imágenes del pasado que nunca cabimos. Pues sí, porque aunque sí me parece congruente que regresara como volviéndose una de estas. Exactamente. Uno de estos robots, ¿no? Porque además lo que dice al final, ¿no? De con respecto a cómo puedes sobrevivir, no mueres, sino te conviertes en música, me parece también muy obvio. A menos en lo personal, a mí me parece que es muy obvio. Si él regresa convertido en un robot, ya no lo, sí, ya lo sabíamos, ¿no? Ya lo había, lo dice, ¿no? O sea, en realidad, por eso es que tal vez me gustaría que no sucediera. Es un muy prometedor episodio en donde además hay que, hay que decir que, bueno, se ha hablado mucho de este otro, este, mundo de, de robots, ¿no? Se habló mucho de que se vieron estas imágenes en donde aparecen samuráis. Que esto viene. Que estaría muy padre. Que esto viene directamente de la película original. En la película original incluso tiene ahí la intervención del que sería como el caballero negro, que es el que, ¿no? Que porque tenían, te plantean que aparte del mundo del oeste, también el mundo, el, el de la época medieval. Exacto. ¿No? Aquí. Te plantean que hay diferentes mundos en la película. Sí, exacto. Y aquí el que habíamos visto, pues, es un Japón feudalista, ¿no? De samuráis, etcétera. Entonces, no sería nada raro que empezaran a explorar estas, estas situaciones, pero, pero al menos en este, en este primer episodio de la segunda temporada, me parece que solo se acomodan algunas de estas piezas, se dan en el, el encuentro entre algunos de los personajes que ya esperábamos que se iban a venir. Eh, William, creo que tiene, deja muy en claro cuál es el camino que va a recorrer y qué es lo que pretende. Bernard sigue con este rollo ahí de, de este, de entre ocultar lo que es, ¿no? Porque además, él termina recorriendo este lugar junto con los que están encargados de rescatar a los huéspedes. Exacto. ¿No? E ir exterminando a los distintos, a a los distintos anfitriones, que esos en en la en en este primer episodio nos regalan imágenes que pueden ser mucho que antes en ese sentido, y que hace mucho muy interesante lo que estamos viendo. Realmente los vemos estar ejecutando a algunos de estos anfitriones. Por supuesto, está todo lo que está haciendo Dolores, que es pues quien habrá de desatar toda esta. Revolución. Esta revolución. Sí. ¿No? Esta revolución por reivindicar y ocupar su lugar, y que a final de cuentas es lo que planteaba, planteaba en su momento Arnold, el original, y planteaba a Ford. Ya diste otro spoiler. Sí, y que tenía que ver, pues sí, ya les dije, si no han visto la primera temporada, pues está. Y este, y y que tenía que ver con que estos personajes serían como el siguiente punto de la evolución, ¿no? Entonces, creo que han mezclado muchos, muchos aspectos que aquí empiezan a caer cada uno en su lugar, regalándonos momentos que, que me resultan de verdad, eh, una delicia, sobre todo porque hago, sobre todo por lo que les decía, eh, todo lo que tiene que ver con el Western, los códigos de lenguaje, están nuevamente ahí, pero mucho mejor entendidos, mucho mejor asimilados, y y te atrapan, te atrapan. Claro. Entonces tenemos que verla. Tienen que verla, tienen que ver la segunda temporada, la primera temporada ya la pueden ver en HBO Go. En HBO Go. Y además se va a hacer, creo, como lo que siempre suelen hacer, los maratones previos al estreno de la segunda temporada. Entonces ahí pueden checarla toda, si es que no la han visto, sería bueno que la vieran de nuevo. Si es que no la han visto, no tendrían que estar viendo este video, entonces este, eso es un problema, porque les contamos muchas cosas. Demasiadas cosas. Demasiadas cosas, pero es, es más bien para todos los que se quedaron atrapados con la primera temporada. Sí. Lo que en primera estancia pudimos ver en este primer episodio. Obviamente no nos dice tanto, pues apenas es el primero, habrá que ver el resto. Así es. Y pues bueno, esto fue Yo Rocket, algo más que decir ya aquí. Nada, gracias a Percherones, Sorona Street Food, por tenernos aquí y darnos un burrito envuelto en tocino. Todo puede mejorar envuelto en tocino. Ya lo dijo. Vámonos. Adiós. Bye.